¿Qué es el aula de la secundaria? En el ámbito de la educación siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en un municipio como el de Fuenlabrada y por eso ayudamos en la orientación a la hora de elegir el instituto, a la hora de elegir los colegios y bueno pues nos ha parecido que siempre ha sido una ayuda muy importante a las familias, esto unido a todas las ayudas económicas que desde el ayuntamiento de Fuenlabrada planteamos para la educación, creemos que es una de las iniciativas más importantes de este ayuntamiento, de los institutos que tenemos en Fuenlabrada. Pues efectivamente este año aumentamos las Fuenbecas hasta un máximo de 115 euros por familia, por ayuda y bueno significa que va a ser el año en el que más se pueda acceder por parte de las familias a una beca por parte del ayuntamiento, una beca que viene a engrosar las 80.000 que vamos a dar en toda esta legislatura con 8 millones de euros que han sido los que se han puesto por parte del ayuntamiento para la ayuda a la educación. Así es, es una etapa muy importante, es un cambio que a las familias les preocupa, el paso de sexto a primero de la ESO y eso pues siempre genera ciertas inquietudes, incertidumbres y el objetivo es poner a disposición de todas las familias de nuestra ciudad que se ven en esta situación, de toda la oferta pública, pues tomar la decisión de en qué centro van a escolarizar a sus hijos, saber cuál es el proyecto educativo que tiene cada instituto y decidir a cuál lo llevan. Eso, cuando se está en un colegio que hay un sistema de funcionamiento bastante distinto del de un instituto de secundaria, pues esto ayuda mucho porque van a ver que ya se funciona de un modo diferente, que hay otro tipo de asignaturas, pero a la vez se despejan muchos fantasmas, se quedan tranquilos y pueden decidir con total normalidad.